¡Suscríbete! Como chompas, chalinas, casacas y por supuesto ropas gruesas y medias gruesas también. Es muy importante estar todo el cuerpo bien abrigado para contrarrestar el frío que nos aterra a todos los villamarianos. Por otro lado también en las bebidas. Las bebidas por favor siempre infusiones calientes, agüita de hierbas y evitar las gaseosas por dos motivos. Nos hace daño a nuestro organismo y también ayuda a tener más resfriados al menos en estos tiempos. Es muy importante mantener siempre la temperatura de nuestro cuerpo en la temperatura adecuada para evitar molestias a futuro. A todas las mamás de Villa María que nos están escuchando también es importante darles un consejo para ellas. En las casas por favor sacar las colchas gruesas y por supuesto las frazadas. Es muy importante dormir bien abrigados también porque en las noches es donde se hace más intenso el frío. Entonces ya sabemos y de esta manera vamos a vivir mucho mejor en Villa María del Triunfo. El friaje sí se puede combatir. Recuerda, ropas abrigadas y bebidas calientes durante todo el día. Esto fue Villa María TV y recuerda, Villa María del Triunfo, distrito emergente. Carlos Palomino, tu alcalde.